Gracias por suscribirte. Leticia de España vuelve a estudiar en Guatemala. La reina Leticia de España estuvo de visita oficial de dos días en Guatemala. La visita finalizó el jueves. La reina Leticia puso rumbo a Sudamérica el martes 4 de junio. La esposa del rey Felipe VI de España iba a realizar una visita oficial de dos días a Guatemala para conocer las iniciativas de la cooperación española. La organización, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de países y poblaciones que sufren desigualdad y pobreza, trabaja en Guatemala desde los años 90. Durante su viaje, la esposa del monarca español se fijó especialmente en los proyectos de apoyo a la infancia, la juventud y las cuestiones de género. Tras ser recibida en el aeropuerto de la capital, la reina Leticia se reunió con la primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado. Ambas mujeres se conocieron el pasado mes de febrero, cuando la pareja real española recibió al presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arevalo, en visita de estado. Al día siguiente, la reina Leticia viajó a San José Chacayá. Entre otras cosas, se sentó en un aula con escolares para seguir una de sus clases. Durante todo su viaje, la española de 51 años lució su chaleco rojo sin mangas con los colores de la cooperación española. Para la madre de las infantas Leonor y Sofía, este fue su décimo viaje de cooperación desde que su marido ascendió al trono en 2014, según la web oficial de la corona española. Hace justo un año, en junio de 2023, aterrizó en Colombia para conocer el trabajo realizado por la cooperación española durante varios años. Antes había visitado Mauritania, 2022, Paraguay, 2021, Honduras, 2020, Mozambique, 2019, Haití y República Dominicana, 2018, Senegal, 2017, Honduras y El Salvador, 2015. Gracias por ver el video.